¿Qué es el plan de desarrollo? ¿Dónde se ve la ciudad? ¿Dónde se proyecta? ¿Dónde quiere llegar? En varios escenarios. Creo que para mirar a ver en qué se va a ir desarrollando la ciudad, en qué vamos mirando como ciudadano, a ver qué hay o qué hay que hacer por ellos. Para mejorar todo lo que le corresponde a la ciudad. En Noticias Telemedellín, hablemos de...